Buenas noches gente, acaba de salir una ruleta nueva, la SVD Admiral Star legendaria y vamos a comprar esta hermosura, está chula todo enfocado al tema barco, y vamos a comprar esta hermosa. ¿El personaje? ¿El personaje? ¡Toma! Está chulo, ¿no? Las alas, una espadita, una pistolita, una K117, el barquito, miren. Este sí que está chulo, el llaverito, tío. El llaverito está muy, muy guapo. Vamos a proceder al primer tiro. El barco. Vale, ahora tenemos un descuento por 15 cps. La pistola, que no la quiero para nada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡El personaje! No me jodas, hermano, qué pasada, ¿no? El personaje al cuarto tiro, loco. ¡Qué buena! Me ha costado cientos y pocos cps. Vemos el arma, el arma, el arma. ¡El arma! El llaverito está guapo, el llaverito sí lo quería yo, ¿eh? Lo disparo, está chulo también. Está chulo. Por 520 cps, el emote seguro, el emote. No, la K117. No, la K117. Por 800 cps, el emote, ¿no? El emote, sí, sí. Por 1100 cps, la tarjeta de visita casi seguro. Oye, no sabía. No sabía. No sabía. Y por 1400 cps, la SUV es legendaria. Ah, mira, te espala. Toma ya, gente. ¡Toma ya! Sorteo de la suerte completado. Ahí está, sí, señor, a huevo.